El Señor es rey, el Señor es mi pastor y rey, el Señor es rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor es rey, el Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor es rey, el Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey. Jesús, envía tu espíritu para transformar mi corazón. El Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor es mi pastor y rey.